¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix una vez más en otro videíto y hoy estamos en novedad de chata chicos, ya tenemos videíto de este local desde hace uuuh así que como ya me pidieron voy a hacer la actualización, recuerden que este local es 100% confiable de juguetes chicos, tiene un montón de juguetes, vean nada más recuerden que estamos en Plaza Nuevo Milenio que es en Calle del Carmen número 41 o en Callejón, Girón, es hasta el fondo chicos quien dice ahí están los números de novedad de chata para que tú realices pedidos si tiene envíos, tiene mínimo de envío de, vamos a preguntarle a Chata, permítame mínimo de envío Chata, ¿de cuánto tienes? no hay mínimo de envío no hay mínimo de envío chicos, vean y por ejemplo la calle de aquí es Callejón, Girón chicos el mercado que está allá es el mercado, ¿cuál mercado es? el Abelardo ah, el Abelardo, vean y la calle que está hasta allá es la Rodríguez, Puebla ok, y la calle que está para allá es Callejón, Girón acá esta Chata tiene sus, vamos a salir chicos sus lonitas para que ustedes las vean miren, es esta de acá y aquí está novedad de Chata y aquí está Chata y pues le vamos a pasar el micrófono para que nos haga el recorrido con precios chicos así que acompáñenme a ver pues miren, hola aquí haciendo la actualización del local de novedad de Chata aquí ahorita me llegaron en novedad la espada de Minecraft esta ya viene, es de luz y sonido y se queda prendida es de luz y sonido obviamente no se ve la luz pero todo esto se ilumina y viene en color esta me llegó a 45 la tengo muy barata y continuamos ahorita con todos los carritos de fricción los 4x4 les llamamos ahorita los tengo a 350 por caja ahorita la novedad son estos que ya vienen con la pila mira este es de luz y se ven como los engranes ah, esto también ya es de engrane al hacer la fricción se mueven los engranes me llegó así en dinosaurio o me llegó así en tanque para variar ok llega a 350 cualquiera de aquí y tengo como este que es jumbo se lo tengo a 480 la caja pero este es más grande que todo me llegó en dinosaurio ya con nuevos modelos de dinosaurio como puedes ver recuerden que este al chocar se transforma mira, se ve el transformo ok me llegaron los pequeñitos estos los tengo en 300 la caja traen 10 piezas y otro trae 12 pero igual estos tienen movimiento todos estos se levantan se mueven ok se las tengo en 300 me llegó el tren mira tiene movimiento este me llegó en 300 pesos la caja ahorita pues el slime es lo que también ahorita está saliendo me llegó este de Garfield 115 me llegó la arena en 110 el slime de gato mira 100 pesos trae 6 piezas y manejo los de 100 pesos con 24 piezas como calabacita tengo el pollito me llegó en aguacatito en osito y el de Yakult mira ok ¿y esa es la cuenta? a 100 pesos con 24 piezas mira llegó también el de Minions con 12 en 140 y ahorita la burbuja me llegó de oferta 110 con 24 manejo el de tubo trae 16 tubos y está en 180 manejo el de gato grande trae 6 piezas y este lo tengo en 110 pero este es grande y manejo el que ya se hace con el que puedes formar burbujas este lo tengo en 180 con 12 y viene con escucho ay que bonito mira 180 vale manejo también este con bolitas de Unicel igual en 100 pesos también traen 24 ahorita es lo que está el slime y pues ya está entrando un poco de pistola de agua por lo de la temporada mira ya se viene el calor si ya se viene el calor 25 pesos y tengo la grande en 35 pesos ahorita te enseño la grande pero esta me llegó a 25 ándale esta es la grande 35 pesos volvieron a salir los reloj de lego como puedes ver aquí pero ahora con proyector de imagen vienen más de 15 modelos estos proyectan imagen hacia la pared mira todos traen sus discos y proyectan la imagen este me llegó en 80 pesos ahorita me llegaron las pelotas didácticas en 28 pesos esta recuerda que se puede armar y desarmar retomamos el cubo ahorita está todo lo didáctico para los niños de preescolar en 20 pesos y pues aquí tengo el exhibidor un pequeño exhibidor de los pianos que manejo las guitarras ahorita ya te las enseño más a detalle aquí adentro y ahorita pues está de temporada también de moda el trompo manejo lo que es el azteca el diamante el prisma en 14 pesos los miniaturas los tengo en 9 pesos el cobra grande lo tengo en 18 y el cobra chico en 16 retomamos lo del foamy moldeable mira ahorita 15 pesos y lo de los tubos ya ves que es lo que está de moda de moda a 50 pesos los tubos con 12 piezas y a 50 el grande con 9 ok ya ves que es lo que ahorita que está pegando de moda continuamos con las muñecas en 85 pesos en esta pues viene lo que es Ariel tengo la Frozen Lady Bob Harley Quinn en estas pues ya ves que vienen muchísimos modelos más de 15 modelos en 85 que crees que los precios siguen igual se han mantenido aquí en carritos de fricción continuamos con la colección de tira 45 el paquete el paquete de 3 trucas 65 el tipo carps 45 continuamos igual con los de metal en 85 pesos las motitos de fricción en 45 estos tractorcitos 45 pesos el truc de 2 piezas en 50 ok mira y de este lado están las muñecas esta es la brisa esta la tengo son 12 piezas que vienen en la caja por caja te sale a 40 cada una no a 38 perdón e individual a 40 ok y esta si te das cuenta yo le digo que es de carnita pero muchos dicen que es vinil ok los bloques en bloques pues tengo el bloque de 75 trae 48 piezas y tengo el económico de 60 y de 65 pues manejo para todos los y en todos los precios sí acá pues ya nos llegó lo que es la vía del tren negro que estaba agotado llegó a 65 recuerden que este trae 13 piezas de vía y es de luz nada más y llegó la de la vía hipo este pues el grande lleva la pila y el jala los pequeños y aquí pues están mis muñecas parte de las muñecas que trabajo ahorita como te darás cuenta pues no hay muchos modelos porque está no está entrando mucha mercancía no está entrando mucha mercancía si no y lo poco que está llegando pues está llegando pero a veces piensan que es cuestión de nosotros pero no si tú que andas viendo en las tiendas y eso te darás cuenta que está subiendo dijeron que ahorita no está pasando no no está pasando la mercancía ahorita la sirena la tengo en 90 pesos es de luz y sonido esta ya trae la pila continúa con las económicas de 65 esta por ejemplo regresa otra vez la muñeca articulada completamente de carnita flexible de las manos que bonito muy urbana si muy muy urbana en 80 pesos y pues sigo trabajando lo que el perrito tiene a sus bebés el perrito come croquetas hace del baño la maestra esa cualquiera de esos tres modelos la tengo en 135 igual la frozen pues no no pasa de moda la tengo así en grande y en chiquita chiquita la tengo a 65 la grande si subió un poco llegó a 90 mira y pues la de luz y sonido la que ya trae la pila mira es completamente igual de carnita vienen los dos modelos 115 continúa con lo de la carriola son muñecas como de base de todo el año la de carriola y la de baño mira estas están en 145 esta y 115 la de carriola ahorita la que me salió o que llegó fue esta mira es una sirena de colección completamente articulada y de carnita igual esta está en 160 pero estas son muñecas pues ya de colección me llegó la doctora juguete por ejemplo en 80 pesos completamente de carnita y con sus accesorios mira llegó la peluca 80 pesos ya ves que esta es la que se le intercambian las pelucas el vestido las botitas el pantalón todo todo es intercambiable la moxi encaja 70 pesos articulada igual de carnita la manejo también en bolsa te la enseño 25 pesos mira las princesas de 3 piezas pero recuerden pero recuerden que esta nada más es de carnita la pura carita lo demás pues es plástico ok esta está en 85 y de este lado mira tengo las zonajas ya llegaron las zonajas de 2 piezas con mordedera en 45 me llegó esta esta la tengo en rosa y en azul en 40 pesos ok y me llegó esta de guitarra esta viene en color oscuro y color pastel mira me llegó en vaca también y también esta viene en color claro y en color oscuro ahorita en zonajas si te das cuenta pues no hay mucho por lo mismo de que no está pasando la mercancía esta por ejemplo me llegó a 75 con 5 piezas y de este lado ah mira esta por ejemplo esta está en 55 es de esfera ok para niñas un poquito más grandes aquí por ejemplo tengo los pianos los que tenías allá afuera los que tenía allá afuera tengo lo que es la vaca me llegó en vaca chiquita mira como esta 95 continúo manejando los teléfonos educativos el rosa el morado el de animalitos y el amarillo estos siguen igual a 65 en pianos grandes pues llegó este modelo nuevo este te dice parte del abecedario colores figuras en esta presentación entonces me llegaron a 135 o igual pues el gusano que te dice colores figuras sonidos de animales y piano y la otra presentación sería el caracol ¿estos en cuánto están? en 75 con la misma función ¿todos son de pila? todo esto es de pila llegó ya el perrito otra vez que desde diciembre no llegaba recuerden que este les dice partes del cuerpo colores figuras sonido de animales y piano y te hace preguntas mira ya me llegó la laptop adiós pero esta ya me llegó con pantalla de led pero no viene con el mouse no viene con el ratón esta recuerden que viene en español y en inglés te deletrea te hace preguntas español e inglés y dos colores tenía mucho que no llegaba la mariposa creo que desde el año pasado ahorita me llegó así en grande y en chica en grande la tengo en 125 y chica en 75 igual colores figuras sonidos de animales y piano recuerden que los pianos que tienen este tipo de tambor le presionan y se ilumina y es lo que le llama la atención a los niños retomamos el piano de hábitos que igual te dice colores figuras sonido de animales piano y te hace preguntas el caballito que te dice sonido de animales figuritas y colores llegó el puerquito mira un modelo nuevo este solamente sonido de animales y pianito y ahorita en diciembre llegó este que este es uno de los pianos que tiene más sonido de animales el conejo este por ejemplo está en 140 sube 5 pesos nada más porque por la figura y por el sonido de animales que viene con un poquito más y pues continuamos también con los teléfonos mira ahorita me llegó esta nueva presentación es una sonajita de luz y sonido es de pila te dice los colores trae canciones infantiles y los números esta por ejemplo me llegó en 55 ahorita el teléfono el que siempre les enseño este ahorita bajó llegó a 48 bajo de precio recuerden que este trae mordedera y a diferencia de estos pues este es musical y cada botón tiene una función y aquí pues sigo manejando lo que es el teléfono de espejo que ya trae la pila y el de oso que también ya trae la pila este sigue igual a 45 55 y 60 el de ranita ok de este lado pues tengo los bailarines mira todo esto es mi exhibición de lo que manejo en bailarines y entre qué precio y qué precio van pues aquí tengo de 95 por ejemplo como el pato el oso el chango la abeja mira por ejemplo este pues recuerden que estos son musicales estos bailan estos bailan tengo el oso el perro por ejemplo se podría decir que es uno de los que vale 105 que baila es este tengo la masha mira la masha fue uno de los que alcanzó a salir antes de diciembre bueno ahora para la temporada y esta la tengo en 115 esta esta tengo a eva y a wally mira bueno esta ya se le se le cayó el brazo esta la eva y tengo a su pareja que vendría siendo wally estos cualquiera de estos está en 95 llegaron súper baratos qué bonito prenden sí tienen un buen de luz estos y mira retomamos lo que son todos los superhéroes recuerden que esos se quedan como lámpara esos se quedan como lámpara a 140 bajaron un buen de precio porque no sé si se acuerdan que en diciembre llegaron a estar hasta en 180 190 y ahorita bajaron de precio están en 140 y 145 mira es como este este se queda como lámpara todos tienen esa función nada más lo único que cambia es la luz el color de la luz y baila baila en carro en carro ah mira el dinosaurio dinosaurio pues tengo el dino huevos que este es un dinosaurio pues de todo el año proyecta imagen y en la parte de abajo pues va sacando los huevitos este lo tengo en 135 lo tengo así y con hojitas mira como pueden ver aquí sigo trabajando la dragona con bebé en la panza el dragón de lego que trae una planilla para que armes al lego el cuello largo en dragón pero ahora llego con proyector de imagen y tirando huevos sigo trabajando al chimuelo y el de escamas en vapor ahorita si te das cuenta hay muy poquita muy poquitos dinosaurios todavía no entran tengo el de tres cabezas que se transforma pues sí porque al paso que vamos yo creo que no va a entrar mucha mercancía para esa fecha llegó la vaquita con hula hula esta tortuguita ahorita la tengo de oferta está en 85 pesos gira a los 360 grados y se ilumina llegó este dinosaurio va caminando y proyecta un buen de luz recuerden que todo lo que tiene esferas pues proyecta bastante luz en carro de control pues mira tengo el ratón 360 en otro modelo que bonito este está en 350 este es recargable y esta franja blanca que tiene aquí es para derraparse en el suelo que bonito está está muy muy padre y trae para que le pongas este reproductor de mp3 este me llegó en 350 y tengo el recargable mira lo que es el camaro y el lamborghini o bugatti le llaman en rojo y en azul todo ese carro es recargable ese lo tengo en 220 o tengo el luxus en 145 y 160 en el emulation todo este carro es de direcciones lo único que cambia es el modelo y que uno pues es recargable y otro no de este lado está uno de los de control remoto con direcciones este está en 145 y tengo el sencillo te das cuenta es el mismo carro lo único que cambia es el control direcciones solamente delante y atrás por aquí llegó la cabecita de trailer de luz y sonido ya trae la pila ahora llego en miniatura ahora me llego en 95 así 95 llegó barata tengo el carro de control este es muy sencillo en 95 solamente delante y atrás y tiene luz en los faros solamente y tengo como este de aquí como el bugatti este está en 120 pero este es de luz de neón recuerden viene en rojo y en azul ¿vale? llegó este el maxtrug que estaba agotado desde el año pasado mira ya te llegó ya llegó llegó a 125 perfecto y me llegó la guitarra de abeja ahorita en guitarras casi no hay muchos modelos mira esta recuerden que les dice números parte del abezadario sonido de animales y piano esta me llegó a 140 ok tengo los avengers mira en 85 este es articulado solamente es de colección y en blister pues ya empieza a llegar un poquito más recuerden que en blister pues sí manejo económico manejo por ejemplo como la plastilina en 20 pesos sigo con este reloj este reloj se ha vendido muchísimo desde que lo anuncié ahorita está en 35 bajo de precio recuerden que es digital y trae las filas para el para el celular me llegó este de mascotitas ahorita se está vendiendo mucho todo lo que es de mascota ese lo tengo a 60 pesos y por aquí tengo otras presentaciones mira por ejemplo este este te vale 70 de mascotas tengo esta otra de 65 mira y la jumbo en 75 y pues aquí tengo blister económico como el parque de 45 tengo este sartén 45 pesos la cocinita roja en 25 las frutas las sigo manejando en dos presentaciones 60 y 65 como este mira los pasteles que no llegaban ya tenía un buen ahorita llegaron a 75 con velas y sin velas las metralletas mira ahorita que está todo esto la metralleta me llegó en 28 pesos con sonido esta doble de pato me llegó en 50 y esta sencilla me llegó en 32 y esa en 48 de este lado pues tengo lo que es el juego de porquitos ahorita el blister grande pues si subió un poco esta en 90 y 90 este de fast food tengo este de piratita mira por ejemplo 25 pesos herramientas de 35 siguen las hamburguesas mira 55 pesos y 80 no estas no y estas se venden todo el tiempo todo el año este está en 85 lo tengo ahora si mira me llegó con baguette con una alita en 75 y 80 con medio pollo esta padre y ese me llegó ayer ese kitchen azul me llegó ayer en 65 ahorita pues tengo por ejemplo la motita de 40 la pesca de 35 blei blei de 40 el futbolito 28 pesos super barato me llegó el de soldados en 70 pesos y las herramientas cualquiera de las dos en 70 este trae su aspiradora trae su aspiradora su mechudo su cepillo su jalador este por ejemplo lo tengo en 60 pesos y mira la pizza con sartén y el chef en 68 pesos también ese juego de limpieza lo manejo en jumbo mira ahí en la orilla ese lo tengo en 70 pesos diferencia de 10 pesos pero trae un poco más de accesorio si hasta trae el carrito trae el carrito y el de este que anuncia esa cosa Marisa el de señalamientos creo estos de niños por ejemplo los tengo a 65 ahorita el soldadito 35 este truck de 4 es de fricción y este en 55 esta pistola es de muy buen material esta está pesadita y me llegó a 75 que trae bolo ajá porque es para tirarlos que bonita 75 pesos el maletín de herramienta 100 pesos viene con sus herramientas y el maletín llegó el micromachina ahora en otra presentación mira carritos a escala fricción completamente y me llegó a 70 pesos que bonita llegó la policía especial y la shotting 20 pesos mira llegó la herramienta pequeña 40 pesos ay trae este extintor y vienen dos modelos mira vean que bonito tengo el transformer de cars en 80 las pistolitas de 25 retomamos las colecciones de metal de 45 y las pistolas grandes mira por ejemplo el escudo en 65 esta me llegó en 70 pesos y 50 y llegó como esta mira de 65 y 80 pesos la grande la que trae más armas y más accesorios de este lado por ejemplo ayer me llegó esta mira 65 pesos de este lado pues llegó la moto la moto recuerden que fue un producto que se vende bastante bien pero ahorita ya llegó a 115 mira este es para armar y desarmar viene en tres colores este me llegó el juego de té trae su agarradera me llegó a 75 pesos y de este lado pues tengo los truck mira por ejemplo ese champions bajo de precio llegó a 95 ya le puedes marcar a mi mamá y le dices me llevo el jumbo por ejemplo en 80 pesos el paquete de dos aviones en 65 recuerden que toda esta parte de aquí es de fricción retomamos este mira el constructor de 75 pesos y de este lado pues sigo manejando lo que son los reloj de lego en 60 pesos si te das cuenta mis precios pues siguen económicos y algunos se han mantenido y otros han bajado de este lado pues tengo lo de pilamida los engranes todo fue lo de engranes este es modelo nuevo salió apenas este año a principios de año me llegó a 75 es miniatura y también me llegó en grande en grande pues lo sigo manejando recuerden que todos estos son lámpara y son musicales todos estos chocan giran y se regresan en 140 bajo de precio tengo este de 85 mira recuerden que todo lo que tiene esferas de ese tipo se vende un buen ¿se alumbra un buen? si un buen de luz también me llegó esta mira este también es uno de los modelos nuevos este ese tenía un buen que no salía este es el helicóptero ojitos le llamamos llegó también la cabecita mira esta se transforma igual igual si te dan cuenta toda la luz que proyecta este me llegó en 90 continuamos con los con los transformers mira con la cabeza de tráiler que es transforme ahorita todo el transforme bajó de precio me llegó así mira el bombero el bombero es uno de los más grandes ahorita el transforme me llegó a 85 pesos mira las patrullas esta proyecta un buen de luz un buen de luz choca igual gire y se regresa y es luz 3D me llegó así y me llegó así en cars ¿dónde está? ahí la tiene por aquí la déjale esta es la que mueve los ojitos igual esta la manejo en blanca y en azul y saca la lengua blanca azul y la manejo también en cars mira cualquiera cualquiera de estas te vale 70 pesos de hecho bajaron de precio continúo con los transformers chicos mira como el bochito sigo con los bochitos transformables y así y de este lado mira tengo lo que retomamos el robot de lego recuerden que este un es 2 y se hace más grande un es los 6 y se hacen robots más grandes este es de lego ahorita en cars este está en 42 bajó de precio llegó el trailer de cars en 80 pesos tengo el tokio de 65 mira de fricción recuerden que todo esto de cars es de fricción tengo como esta que este es de luz y sonido ya trae la pila llegó en 85 y sigo manejando los pequeños de 35 pesos fricción completamente este tractor me llegó a 50 pesos fricción mira y está de buen tamaño está grande y ahorita en cars mira en cars me llegó así así y con cabecita de trailer cualquiera de los 3 modelos en 75 de este lado llegó la pistola de burbuja en 45 mira 45 y es de luz se ilumina completamente y los relojes aquí ah mira este es el reloj este también es de lego este me llegó a 75 pero ahora viene con la correa de plástico y con el muñeco de lego y también trae sus accesorios para el muñequito ahorita son los modelos nuevos nueva presentación también de estos mira por aquí me llegó estos de lego están padrísimos se están vendiendo muy bien 35 pesos mira viene en puerquito viene en vaquita viene en osito y en dinosaurio mira 35 pesos para armar y desarmar por aquí tengo el maquillaje 35 pesos seguimos trabajando las letras y números con imán en 40 y en 30 pesos así en individual el maquillaje grande por ejemplo en 55 y el muñequito aquí está en 135 viene de princesas viene de toy story viene varios modelos el diario ahorita lo tengo de fuerte en 30 pesos ah mira la maqueta la tengo en 85 la marina tengo en 80 pesos el dinosaurio que es chillón 140 la granja grande con 12 está grande y viene de buen material y sigo manejando las económicas mira de 35 y 70 pesos las grandes y de este lado la tortuguita mira recuerden que esta es la que camina esta sigue igual a 45 ahorita me llegó la pistola de engrane es que todo lo de engrane es lo que ahorita está un buen un buen esta me llegó 80 pesos súper barata y mira de este lado pues sigo con las pistolas de hidrogel la grande 50 pesos y la que es la escuadra en 35 pesos mira todas vienen con su repuesto y con el hidrogel ya preparado con las pistas de luminosas 60 pesos la cámara pues sigue igual a 55 bueno ahorita me llegó de oferta le estoy dando a 55 recuerden que estas son 4 modelos son de las de burbuja la de burbuja ajá de este lado pues el cars continuamos con el cars de 6 a 75 el de 3 que bajó está a 130 el de 2 piezas está a 90 bajo 5 pesos y el de 3 está en 53 y sigo manejando el de 4 en 40 pesos y de este lado mira llegó el carrito de supermercado recuerden que este es nacional este me llegó a 34 pesos me llegó el carrito de helado que es grande en 80 pesos y ahorita estoy trabajando todo lo educativo mira para el preescolar y el kinder los cubitos 20 pesos me llegó la cubetita para la playa 35 pesos me llegó el gusanito no sé si lo alcancen a ver a 30 pesos y me llegó para armar el tapete en 20 pesos ese está muy bonito porque lo puedes ir montando y desmontando los aros y de este lado mira están las muñecas ya empezó a llegar un poquito de muñeca tengo la sencilla en 55 pesos y 60 la que trae la pila retomamos las princesas de 6 piezas recuerden que esta igual nada más es de carnita la pura cara y lo demás es puro plástico y pues ahorita son como las cosas que nos han llegado en la parte de afuera tengo más bloques manejo más bloques manejo por ejemplo este rosita de 70 pesos manejo este amarillito que está aquí por ejemplo 65 pesos tengo los balones el balón lo estoy dando en 200 pesos con 5 que es el grande y 140 el que trae 5 piezas pero es el chico ok y pues empieza el recorrido ¿verdad? si recuerda tu horario de tienda estoy de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde ok y manejo catálogo si manejo catálogo tengo la página de facebook que se llama así como yo novedades chata y recuerden el catálogo no tiene precios porque ahorita todo está muy inestable y obviamente pues venimos terminando una temporada y hay cosas que hay y hay otras que no han llegado y no las elimino porque pues llegan en el transcurso de los días y este seguimos entregando ya pedidos a domicilio ahorita ya es sin costo en diciembre pues si se me complicaba un poquito yo llevarlos y había una persona que los llevaba ahorita ya es sin costo o a veces lo que te quieran dar y seguimos mandando pedidos por años no hay un mínimo de compra manejo corredpac estafeta dhl fedex y paquete express ok ¿a qué números totales? al 56 13 32 38 83 y al 56 27 73 49 53 pues muchas gracias chata ah y recuerden que con nosotros si hay cambios hacemos cambios ok perfecto muchas gracias no gracias a ti vale nos vemos bye 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 bye